GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Desde GPN Noticias News, un saludo a todos los oyentes de habla hispana, de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, un servicio ofrecido por gentileza de la División de Comunicación Sección Gráfica de los Fotoperiodistas, freelancers que desde todo el mundo nos van enviando, nos van proporcionando los reportajes gráficos en una plancha de 20 colores, diapositiva, paso universal, acompañado de texto correspondiente para la prensa del color, más conocida como del corazón, la prensa técnico especializada, los periódicos, las revistas, las editoriales. Pónganse en contacto fotoperiodistas freelancers con nuestro apartado de correos PO Box que ustedes verán en este y en todos los vídeos de GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña y también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube. GPN Noticias News y el que les habla Ramón García agradece a Google y al canal de YouTube por toda su difusión y por la que de la política catalana, la que se hace en Cataluña, hace en especial sesión plenaria, Parlamento de Cataluña, miércoles 18 de junio. Ustedes lo pueden seguir por otras emisoras de radio u otras páginas web, inclusive conectando directamente con la página web del Parlamento de Cataluña. Pero si quieren hacerlo a través del que les hablan Ramón García y de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, conexión en directo, Cámara Catalana, habla, diputado, ilustrísimo, señor Domingo, del Grupo Mixto, Partido para los Ciudadanos. Para finalizar, sí quisiera abordar el tema de las cuestiones terminológicas. Se ha hecho referencia por otros imponentes y nos parece especialmente digna de aplauso la modificación introducida por la disposición final primera en el artículo 7 del Código Civil. En concreto, lo leeré, en el Código Civil de Cataluña se entén que las denominaciones en género masculino referidas a las personas incluan donas y homens, llevad que de algún texto se endeudeixi al contrario. Nos gustaría predicar con el ejemplo y que realmente esta redacción que se introduce en el Código Civil de Cataluña y que presidirá toda la normativa, todo el Código Civil, al estar en su título preliminar, sea realmente satisfactoria y merezca la aprobación generalizada en otras leyes. Bienvenida pues esta interpretación auténtica de todo nuestro Código Civil y que en este punto no es más que aplicación del sentido común. Expertos filólogos y lingüísticas habían advertido de manera reiterada de la no necesidad de evitar duplicidades, pues en la lengua romances, y el castellano y el catalán lo son, la utilización del género masculino engloba a ambas. Esta práctica normativa sería, insisto, a lo mejor en estos tiempos, no sé si muy políticamente correcta, pero de luego de sentido común. Y a veces los legisladores tenemos que apreciar el sentido común. Recientemente en una encuesta se hacía que el 87% de la población era partidaria de esta redacción. No tenemos que estar vinculados o condicionados por el 13% de la población a la hora de elaborar las normas. En definitiva, creemos que se ha producido un acierto general en la redacción de la ley que ahora comentamos y de ahí que nosotros le hemos dado apoyo. Y le hemos dado apoyo también porque se ciñe al título competencial. Nosotros somos especialmente cuidadosos en esta materia. Y hemos de recordar que el artículo 149.1.8 de la Constitución declara que corresponde a nuestro Parlamento, al Parlamento catalán, la conservación, modificación y desarrollo de nuestro derecho civil especial. No está tan claro que podamos entrar en otras materias que carecen de la tradición que tiene el derecho de sucesiones. Y de ahí que cuando tengamos que regular el derecho de obligaciones tendríamos que mantener a lo mejor algún tipo de cuestionamiento competencial. E igualmente, también lo manifestamos con motivo de la aprobación del libro tercero del Código Civil. En definitiva, quiero hacer una declaración principios. Nosotros descartamos que Ciudadans tenga una posición contraria a los derechos históricos. No. Lo único que mantenemos es que estos derechos históricos tienen que estar encauzados en el contenido constitucional. A veces no se cumplen y de ahí y de ahí de nuestras posiciones determinadas. En todo caso, agradecer a la ponencia, con un buen ambiente, a la relatora, al Observatorio del Derecho Privado y a las distintas asociaciones que nos han estimulado y mejorado, sin duda, a la hora de elaborar este texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Las sesiones plenarias son muy largas. Disculpen ustedes los problemas técnicos que han habido de sonido por parte de la página web del Parlamento de Cataluña después de que nosotros desde aquí hemos efectuado las comprobaciones necesarias y el sonido era correcto. Se va a proceder a la votación. El presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach y Pascual, le está concediendo unos minutos, normalmente suele ser entre 2-3 minutos, antes de que se reanude esta sesión plenaria directamente con la votación. Les recordamos a todos ustedes que siempre en el segundo HTTP 2.2 barras, el segundo link que ustedes verán en este y en todos los vídeos de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, se van ustedes a encontrar directamente la página web con los puntos en el orden del día del Parlamento de Cataluña, porque lo que deseamos es que ustedes vayan directamente y naveguen y lean y se familiaricen con la lengua catalana, que es muy fácil de entender a veces y con el tiempo, desde luego, cada vez más fácil. Y también porque vean toda la actividad que hay en el Parlamento de Cataluña, todos los diputados elegidos por el pueblo de Cataluña, cada uno pertenecente a su partido político. Lo que ahora pasa en todos, han estado esperando hasta el último tim-tim sonido de llamada, pues había muchos ausentes, como suele ser habitual en según qué sesiones plenarias. Fíjense ustedes la cantidad de diputados que estaban ausentes, yo estoy seguro que todos no tenían puntos en el orden del día, fuera en los diversos despachos. Sí que es verdad que hay mucha actividad parlamentaria, pero también se ausentan mucho. Bien, ustedes son testigos de las imágenes que ustedes pueden ver de una de nuestras páginas de fondo. Habla el presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach y Pascual. El projecte de llei amb l'esmena incorporada. Comença la votació. Senyora Seta. El projecte de llei pel qual s'aprova el llibre IV del Codi Civil de Catalunya ha estat aprovat per 131 vots a favor. 132 vots a favor. El cinquè punt de l'hora del día es el debat de totalitat sobre el projecte de llei sobre la localització y la identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista. D'acord amb l'article 152 presenta la iniciativa, donado al señor Joan Saura, Conseller de Interior, Relaciones Institucionals y Participación. Fíjense ustedes que cuando el presidente del Parlamento de Cataluña estaba informando del siguiente punto en el orden del día, que es el cuarto que ustedes verán en el segundo HTTP 2.2 barras, de aquí de Gipin dialogando del Parlamento de Cataluña un punto muy importante, que es la localización y el encuentro de los desaparecidos en la guerra civil, todavía estaba tomando la palabra el presidente del Parlamento cuando muchos diputados ya se han levantado de sus hemiciclos. Desde luego, últimamente el protocolo son imágenes que ustedes están viendo. Ahora muchos se ausentarán porque es verdad que tienen otras muchas reuniones y hay mucha actividad en el Parlamento de Cataluña, muchos pasillos, en los pasillos también hay muchas reuniones entre los políticos, pero también hay mucho ausentismo en las sesiones plenarias, que se celebra una vez cada 15 días. Gipin Noticias Neos, Gipin dialogando con el Parlamento de Cataluña hasta dentro de unos instantes. Gipin. Gracias, señor presidente.